hola a todos y bienvenidos a DOOM CLUSTERFUCK con 300 minutos de PR en el mapa pasado, el mapa seréis, un comando expulsivo me ha matado varias veces pero el mapa fue corto de todas maneras así que continuamos por el mapa 7 y 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 el comienzo fue bastante intenso o tengo que tener cuidado con ese y por supuesto no me dan el arma, por supuesto no hay nada aquí, parece que no jajaja jajaja vaya que suena fuerte eso jajaja jajaja no en el vídeo hay que colocar minas ahí y no en el vídeo jajaja y en la Hay un monstruo legendario atrás de eso, está la llave amarilla ahi, tengo que tener cuidado con eso, ah genial me dieron el arma, al fin, ok hora de cortar unas minas aquí ese monstruo se va tan resistente vamos a ver si tenemos armadura para recargar y tenemos ok ahora por donde? yo creo que va a ser por acá ok parece que no tengo mucho que comentar por ahora pero tengo que estar alerta en todo momento porque si no puede salir ese por ejemplo o pillarme con el monstruo legendario que está cerca así que vamos a grabar suelta el arma gracias por eliminar los demás monstruos este monstruo de acá me da un arma súper buena pero en este caso no la soltó así que vamos a tener que seguir con esto nomás además hay un secreto donde estará el monstruo legendario eso es lo que me gustaría saber qué es lo que pasa oh no oh no es él El Doomguy legendario Hay muchos más molestosos que hay En todo el mod Veamos como está ahora Ya que ha sido Rebalanceado Vaya, no hace mucho daño Tengo que tener extremo cuidado con eso No le quito casi nada Tenemos que probar armas Para saber cuál le hace más daño Digamos que no hace mucho daño Tengo que tener mucho cuidado con eso Ok, esta hace un poco más de daño Ya no pasa por el estado de inmersibilidad Lo cual es bueno Vamos a necesitar un poco de munición ¿Qué hizo? Esos proyectiles son mortales ¿Qué está pasando? ¿Está recuperando salud? Oh no Ah maldición, está recuperando toda la vida Ah, ok ¿Qué está pasando? No, 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 no 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 No, no ¿Por qué no se muere uno de Wester? Apenas haga ese ruido hay que esconderse de inmediato ¿Otra vez? Oh no Maldición, ¿podría dejar de hacer eso? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vaya, quedo peor, ahora más encima se regenera Tengo que eliminarlo de un solo ataque, pero como? Ah, y cuando el Doomguy legendario es eliminado, aparece el Lost Soul de el mismo Para hacerlo más molestoso aún, pero la recompensa es buena Tengo el BFG legendario El BFG 10k, aunque es mucho peor que el BFG legendario Ahora podemos seguir donde está la puerta amarilla Y así ir a la salida Y esa es la salida Vaya, si no fuera por el Doomguy legendario, el mapa habría sido terminado hace bastante rato Como se dan cuenta, Doomguy legendario es demasiado molesto Demasiado Pero bueno, así es el mod complicado Hasta las cosas más fáciles complicado Bueno, hemos terminado con el mapa 7 Así que en el próximo video, estaremos en el mapa 8